estimadas amigas y estimados amigos una vez más con ustedes aquí hoy así sockets 2dx vamos a jugar un pre derby aquí en este otro juego de fútbol que tenemos aquí en la consola vamos a ver vamos a partida rápida amistoso elegimos clubes clubes europa españa españa primera spanish primera a poner sevilla fútbol club que va a elegir humano y aquí el velvete y viene como sevilla verde y blanco yo es que esto no lo ha editado así que los verdolagas el ordenador ya está aceptamos aquí vienen los jugadores que esto bueno 451 esto no es lo que estamos con nosotros con esta que la que estamos a nosotros ahora a ver 7 bien 6 o rica aquí de portero no importa no importa mercado pareja ya en serio escudero vanegas en son si joven son si nada franco vázquez joaquín correa y vizan venceder quien más está por aquí tenemos de inglés a poner en inglés de central de la pareja que es más buencito no es igual este anulito lo pone muy bueno vamos a estar aquí con cuatro estrellas a correr vamos a quitar a poner a salabia que no me gusta aquí está muriel nolito muriel 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 no vamos a dejar que tiene más calidad guido pizarro michael crondelli correcto lo tengo yo editado en montoya por favor vayamos y juan soriano el portero que tenemos otro le ponen con una estrella jajaja un pobrecillo la pone enfatada vamos al portero nuestro venga pues ya está con esto vamos a ir para allá podemos también editar aquí vale está esta equipación no vale evidentemente el beti tiene que ir así de verde si no no va eh venga pues ahí vamos ahí no sevilla fútbol club sevilla verde y blanco nosotros vamos aquí controles regate vamos a ponerlo todo así un poquito a ver si o no momento asistido para asistido cambio automático no cambio automático no por favor que me lo hago yo a ver mueves mueves pase tras el aire sprint y con que se hace el cambio y cambió automático así porque si no no ve nada así que si va a ver yo venga a ver situación cinco minutos cámara cercana se va a poner por defecto lejana dinámico cercana horizontal o vertical a otro vertical dificultad ya va a ponerla en dificultad media clima viento lluvia barro a poner lluvia porque como es que si hubiera llovido como si hubiera llovido color blanco y negro que es azul blanco y negro no y velocidad de juego normal venga a jugar así aquí vamos a ser que ha llovido se ve que ha llovido está lloviendo porque estos días atrás en sevilla ha llovido así que hoy vamos a considerar que ha llovido pero ponerle aquí un poquito zoom a esto porque si no se ve esto muy pequeño no me acuerdo de los controles recientemente un guante no sé los controles como son bueno no me tiene un guante porque es que no me sé los controles a ver si me entero deja ya esto a ver si me entero de los controles había un botón para pase corto más que es que se te el rojo es para hacer el centro y el cuadro para remate y el r1 hace una especie de spring blanco 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 básquet bueno va a mí tío básquet y para robar no me acuerdo con que era con el r1 no me acuerdo vale se entra ahí con ésta hay equivocó pues falta el árbitro se ha dejado las tarjetas en el terreno de juego ahí bien bien hay hay lámpagos y truenos está cayendo de la porque ahora son ya hasta en el poste y que golazo de básquet como tabaque y que golazo de franco básquet de barbaridad bueno tengo arcade pero bueno ahí están también podemos hacer aquí una simulación del pre derbi no tengo que hace tiempo que no jugamos de nuevo desenfadado pero también lo tengo también papel se evita porque lo podía descargar en pece vita a ver que viene rara que no ve rara un claro no es más que el sergio rico se lleva menos más que otros malos está ahí los relámpagos estamos viendo buen pase o al palo que balón que para que balón que balón se sucede en las ocasiones vale con el rojo que lo quitamos el balón hay buen tío de betis oh qué pena se había estado mirando esto de cava rabu aunque el bai también tiene sus ocasiones vale es con r1 con lo que se cayó para cogerse ahí se lleva el balón falta vale ahí nos tiran a boca agarra y nos empatan el partido los verdes y blancos nos empatan el partido esto es así te llegan a la portería y hay mucho peligro yo creo que esto es por la lluvia ahí nos equivocamos en el pase pasa ahí saca el primer tiempo dos a dos partido entretenido vamos a darle aquí llega el equipo los dos equipos se disponen a comenzar el segundo tiempo un cambio de banda ahí bueno ahí nos equivocamos vamos a acabar el balón ahí nos vamos bien oh qué golazo ya Ebel Vaneja Ebel Vaneja maneja ahí qué gran gol cómo se ha ido ahí Ben Leder ahí la puesta panega ahí qué golazo los goles son así pero bueno está gracioso no para de llover Rubia ahí nos equivocamos de pase ese cambio de banda inexplicable ahí ahí boqué patada atención tarjeta amarilla para aquí a él y puede ser que haya penalti no falta solo uy vale vamos a caer en la puerta ay nos va el balón bueno es un juego que tiene lo básico pero está divertido oh qué golazo que cómo está Vázquez cómo está Vázquez cómo está Franco Vázquez cómo está Franco Vázquez si estuviera así la realidad me cago en Dios oh qué calidad vamos a tirar un repaso el Betis atención que si el Betis no marca se pone estos 4-3 otra vez reñidos cuidado con Kiar que se la está jugando ahí bien ahí capital penalti y lo falla el Betis qué barbaridad que penalti hay de ahí si ahí no había nada hay un cambio no me acuerdo cómo se podían hacer los cambios si eran con el con qué conectar si conectar ¿no? banquillo vamos a hacer un cambio de edición de cambio edición de cambio vamos a cambiar aquí a ver que no va a ser que nos expulsen por carrizo por pareja venga ¿qué pasa? yo cuidado oe 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 lateral la clásica jugada ahí por la banda ahí la sacan no no llegamos ahí pero gran cambio de juego no sale no sale no sale uy buen tiro ahora no hay cambio hemos elegido un cambio a ver la decisión de cambio hemos pedido que salga esquíaje por amable esquíaje por pareja a ver esquíaje ahora hombre el tema de salida está Nicolás pareja que ya está en el equipo pero bueno aquí sí están el paso aquí o sea no íbamos a pasar con el paso eso que están asistidos ay qué pena no llega al palo y qué pena se le ha ido a ser segunda ocasión al Sevilla para que mete el quinto sacar el partido y acelerarlo la gran cola graday bueno ahí no sé si nos permitirán jugar un replay de esto esto es las repeticiones vale el Sevilla ha dominado de que ha barrado esto mucho más bueno los disparos estamos muy parecidos venga revancha nos vamos vamos a otra cosa vamos a poner partido rápido amistoso clubes Europa España esta es mi primera Sevilla Club Humano contra Sevilla Ben y Blanco el ordenador vamos a aceptar nada ya deja así la formación porque no quiero tocar más nada que no esto es muy pesado vamos a aceptar vamos a jugar ahora con la nuestra visitante vale y vamos a poner aquí pues otra cosita por ejemplo vamos a poner un cercano sin pero el tema va a poner en horizontal me parece a ver cómo se nos va en horizontal el clima va a poner sol venga vamos casi vamos a ponerlo en horizontal a distinto ahora se va a ver distinto me gusta más desde arriba pero bueno vamos a cambiar un poquito después pone también en diagonal la cámara hay que cortar ahí tío a ver sale balón por banda atención ahí está bien 6 6 y el rico porque era peligroso eso atención que está el beti ahí un misil un misil uy lo que se le ha ido el beti ahí estos momentos no se nos está andando nada bien esto de laterales ahí nos equivocamos no cojo la perspectiva no cojo la perspectiva pero bueno vamos a intentarlo oye ahí que pasa bien cortado ahí por el son aunque no conseguimos llevando la pelota muy rápido ahora uy a ver a ver si conseguimos coger la perspectiva muy mal buen cambio de juego oh me lo roban que mal ahí está 6 rico muy mal y no llega no llega 6 rico fallamos ahí no estamos encontrando un ritmo adecuado de juego y 6 rico no consigue llegar se nos va al balón se nos va al balón a Navas uy que pena y volvemos a haber enganchado una buena atención está también son sí hay que tener cuidado nos va afuera por poco golazo, 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 golazo de Correa está ahogando ahí Correa gran gol, el Sevilla ay que barbaridad no se cree Correa ni alto Papa como no era malo de cara a la portería Correa saca el primer tiempo, hemos conseguido empatar segundo tiempo la perspectiva lateral se nos está dando peor vamos a ver chiquillos a ver que hacía eso, no entiendo a ver Correa, Nava, Nava ahí no va esto ay que pene, iba a hacer el regate hacia afuera pero no me ha salido ahí estuvo a la Correa vamos Joaquín, vamos Joaquín, vamos Joaquín oh que golazo, que golazo que pepinazo, que goce señor de Vázquez no podía ser otra persona, no es Franco Vázquez que maravilla, como se ha revuelto que calidad dan el palo en el larguero y entra la portería que calidad remontamos el partido ahora hay que mantener la ventaja o ampliarla ah, me tiro en el tío al suelo ahí a ver que pasa aquí atención que está etapa la pareja nos estamos cargando de tarjeta cuidado ahí ya hemos fallado muchas veces hemos fallado dos o tres entradas y así no se puede vamos a hacer cambios porque tenemos jugadores amonestados a ver, quiénes son los amonestados Steven en Sonsi vamos a quitarlo vamos a poner a Pablo Sarabia y vamos a poner a Nicolás pareja quitar a la pareja vamos a ponerle a inglés ahí están los cambios pues estamos cargando la tarjetita ahí me he equivocado está claro es que lo hemos dejado ay Joaquín ha cogido el balón hay hambre y esto esta perspectiva nosotros no nos va en absoluto en absoluto nos va a estar en perspectiva bueno, vengamos ay, qué pena oh, golazo, golazo que gran jugada en Sevilla ahora sí ha combinado y consigue empatar el partido vamos a ver ahí Franco Vázquez en nuestra cabeza ay, bueno hay un juego desenfadado un juego que no tiene mucha dificultad cualquiera puede jugar esto a ver, nada falla ahí ay, qué pena no orientamos bien porque estamos con esta perspectiva se acaba el partido 3-3 es otro de los resultados que se pueden dar 3-3 vamos a ir prórroga va a meter una prórroga bueno, esto es porque viene así en el juego una prórroga bueno, venga vamos a jugarla ahí perdemos el balón tontamente ay, qué pena cuando le vamos a tirar nos cortan a ver, eso ha pitado falta a veces la pita otras no lo hacía el penalti la pita ha pido el penalti sí, la pita oh, qué paradón eso es falta de igualdad ¿qué pasa? menos de ahí balón tontamente bueno, quita pero hay que entrar no, me equivoco nada muy mal ahí es que perspectiva esta no nos favorece nada ah, qué pena atada ahí buena descanso segunda parte de la prórroga se puede que habrá penaltis si llega a hacer empate esta al final de la prórroga ahí me hace falta a la pita ahí dan ventaja pita la falta oh, qué gran parado del portero obético ahí está ahí estuvo el partido a ver, el saque de córner oh, balón al palo oh, y qué pena a ver, qué pasa ahí me falta otra falta la pita del árbitro es la ventaja oh, qué pena le va a dar una córner se ha defendido bien ahí el Betis estuvo, estuvo a punto de irse vía de conseguir el gol a ver si conseguimos aquí ahora eso te va hay falta ahí, ¿no? está muy cerca, ¿no? vale, está ahí muy cerca este tío, ¿no? bueno, parece que va el punto del lanzamiento del punto de pedanti a ver si yo soy capaz de hacer esto oh, el primero de me llevé no sé, no sé cómo va esto pero se la para mal olazo oh, y falla el Betis y no va a ser una buena oh, para dónde se ha ido rico bueno, pues creo que con esto ganamos el partido bueno, hemos ganado el partido los penaltis venga, a ver y por último vamos a jugar un último partido pero esta vez vamos a hacerlo con una perspectiva distinta el Fútbol Club Humano Sevilla, Verdi y Blancos ordenador vamos allá a ver si vamos a jugar así no pasa nada ellos que juegan con su visitante a ver vamos a ponerlo el diagonal vale y vamos a poner clima, viento lluvia o nieve vamos a poner nieve y el balón naranja evidentemente va a poner que estuviera alemando en Sevilla cosa que dudo pero bueno vamos a ponerlo ahí con una perspectiva en diagonal así vemos las tres perspectivas que tiene el juego y jugamos los pre-derbis también en Active Soccer 2x lo hemos hecho en Pro Evolution Soccer en FIFA y ahora lo hacemos en el otro juego del que disponemos aquí versión en la Play ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa aquí? bueno primera ocasión para el Sevilla tiro muy centrado eso es falta la pita además de la pareja la primera amarilla merecida a Nava y Nava bien hay que pasar ahí y golazo ahí a Bocagarro primer gol en Sevilla de Franco Vázquez Franco el mudo ahí mete un empujón por detrás eso es falta pero bueno no la ve la árbitro ahí en Aibar aquí en Aibar y primer gol de Sevilla hoy golazo de Ben Llebera ahora yo soy de Franco Vázquez que es jugada el Sevilla que es rápido sucesión de movimientos y latigazo ahí y el portero se la come yo digo que no es fácil el juego después no te ponen a jugar la liga y eso cuesta pasa que es un amistoso y la máquina aquí no se emplea 100% creo que hemos fallado bueno no se emplea 100% que es un amistoso ya está pero bueno nosotros no lo tomamos en serio si es que se iba a tirar ay que pena habíamos adivinado el perdón habíamos adivinado el vamos a tener que hacer si es cierto que vamos a tener que hacer un cambio porque ya con este aquí con este aquí con pareja ya tocado en con tarjeta amarilla vamos a cambiarlo porque este si necesita hacer muchas muchas entradas aquí a lo largo del partido y lo vamos a cambiar vamos a cambiarlo vamos a ver reanudamos aquí sale lenglet lenglet por pareja que tenía amarilla es un partido muy duro este de Sevilla-Betis ahí nos equivocamos hay que pena y el portero estaba muy bien situado y nos quita la pelota ahí cuidado con los barbalones nos hemos precipitado en el pase y lo hacemos mal son signos rápidos hay que pena ahí buena entrada del jugador bético corre hasta lesionado señor ahí tiene una hay que cambiarlo porque tiene puesto el símbolo de la currosa encima vamos a ponerle vamos a ponerle listo a manolito ahí sale manolito quien la polla pasa que de banda que no va a nadie aquí viene el jugador seguista oh que golazo como lo ha parado más que con el pecho y como y como ha fusilado oh que gran jugada oh el minazo bueno se nos pone esto bien 1.35 3 a 1 pero ya saca ya ventaja y gran jugada de manolito ahí no conseguimos el gol ahí a bocajar vamos viene el sonzi ahí se nos va el balón los banquillos están desiertos se ve que la gente no quiere pasar frío ahí y se han ido los internos del banquillo se han ido fuera ahí insisten por el centro fuera del huevo fuera del huevo increíble yo no sé si había fuera del huevo bueno habría se lo hizo la máquina cuidado hombre que hace ahí se quedaron ahí en medio se quedaron a medio camino y se acaba el primer tiempo 3-1 al descanso mierda sobre Sevilla algo inédito pero ahí vemos los copos de mierda cayendo sobre el campo y el balón naranja característico de este tipo de circunstancias porque si no no se ve va a sacar Benjeder vamos ahí bien ahí había ahí había todo pero bueno no ha visto un árbitro sacamos rápido ahí muy agresivo en el saque del portero lo que ha fallado lo que ha fallado nuestro campo como nos va a ir el siluado ay que mal después de la recuperación fallamos ahí atención buen balón y no llegamos ahí no estuvo atento Benjeder ese balón en profundidad mercado mal pero ahí hace una falta que no la ve el árbitro ay que pena ese balón no sale o sea no sale ese pase el árbitro de ventaja pero después de la segunda falta pues tarjeta para Ebel Vanega atención con Vanega y balón muy mal muy despejado a ver si se entera Nolito que el balón va para E ahí no iba para Vázquez y Nolito y golazo de Enzonsi que gol una especie de vaselina a pase de Nolito que lo ve bien ahí entremedia ve ahí una especie de ahí no el portero ya ha cantado pero bueno hay que tirar portería hay que probar el portero gran gol de el Sevilla Club me sabe bien en serio rico capital capital y el árbitro no sé falta vale ahí que no llegamos que pena hay asistencia en los pases pero a veces se pierden en fase que empatada está haciendo duro el partido si es que la panega no puede bien ahí en última instancia muy bien ahí hay Nolito ahí no llega Nolito entonces se había metido para el centro bueno 4-1 y a celebrarlo con la grada ahí se han llenado de nieve y de agua bueno pues el partido no ha tenido color aquí hemos visto los tres partidos derbi un empate de la prórroga empate también y los penaltis hemos ganado y dos partidos solventados con solvencia vale redundancia por parte del Sevilla bueno esperemos que esto sea lo que sea el próximo sábado no lo sé que sea lo que Dios quiera aquí hemos representado los partidos del Sevilla con el FIFA con el Pro Evolution Soccer y con el Active Soccer que son los tres juegos que disponemos en la máquina de Sony para poder hacer esta simulación pre derbi así que espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima amigas y amigos hasta luego